En tu cuerpo como un ensillo de tu ausencia, con un bosque ayer No sé tan bella en mi cabeza, gastando ni miedo unirá Sobre este cielo, esto que creo, soy parte de una mitad La luz de tu ausencia, con el espejo de tu vida Su alma vive en sangre, de un bosque ayer La luz de tu ausencia, con el espejo de tu vida Su alma vive en sangre, de un bosque ayer Su alma vive en sangre, de un bosque ayer Y muestra como un raciador Rieses de mentira, suerte para ti Todo lo que toma, me despido para mi Siempre dos, como un viaje de misericordia Misericordia Niño indigo, baja la luz del sol Estaré muy bien, hasta que no vive nada Niño indigo, baja la luz del sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video